¡Hola y muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo unboxing de figuras Fortnite. Mirad que os parecen, son unas figuras pequeñitas y muy articuladas. Se denominan Legendaries Micro Series. Y como podéis ver, tenemos un pack que vienen cuatro y otro que vienen de una en una. Lo primero es una mala noticia y es que no me parecen nada baratas. Mirad, mirad, 9,99 una figura. Mira, casi 10 euros, bueno, 10 euros prácticamente una figurita. El pack de cuatro sale un pelín más económico que comprar las sueltas, pero bueno, que tampoco te ahorras mucho. Pero es que las vi y no me pude resistir. Mirad, las veo ahí que tienen muchas articulaciones y son chiquititas y es que a mí este tipo de figuras me encantan. Como podéis ver, soy muy fan de las figuras Megablock. Y es que son figuritas pequeñitas, muy articuladas, que me recuerdan mucho a las figuras G.I. Joe de unos 11 centímetros de mi infancia. Es uno de mis juguetes preferidos. Hace millones de horas jugando con ellos y es que antes no había tantos videojuegos. Actualmente, aunque ya soy adulto, pero me hacen gracia y las tengo aquí sobre el monitor donde trabajo. Vale, vale, pero no nos entretengamos más. Vamos a comenzar, por ejemplo, con esta, con el duende. Ay, no, es un elfo. Comandante elfo. ¿Tenéis estas kit en Fortnite? A ver, por detrás vemos que tiene el sello oficial de Fortnite de juguete licenciado. No hacéis copias y aquí ya nos avisa de que tiene varias poses, o sea que es articulado. Vamos a ver la primera figurita. A ver si no nos decepciona. Por este precio no debería. Ya la tenemos aquí. Y trae un accesorio. Vale, veamos de entrada el plástico. Bueno, está bien, ¿no? Es un poquito blandito. No es un plástico rígido. Está muy bien detallada, bien pintada. Y vamos a ver sus articulaciones. Como podéis ver, pues, la rodilla, la pierna entera. Podemos rotar su cintura. Abatir los brazos. Que adelante, hacia detrás. El codo gira. La muñeca. Rotamos su mano. Y supongo que sí, por supuesto, también la cabeza. Veamos el sistema de sujeción para los accesorios. Sí, bien. Es muy similar al de mis antiguos G.I.O. De hecho, creo que sí, serviría para mis G.I.O. Al dorso también tienen el típico agujerito para ponerle accesorios. Una mochila, bueno, un jet bag. Por cierto, decirme en los comentarios qué arma es esta, ¿eh? Seguro que lo sabéis. Vale, estoy intentando preparar una posición chula. Pero ya veo que el brazo no tiene manera de rotar hacia adelante para sujetar el arma con las dos manos. Algo así. Si lo forzamos un poquito, como el plástico es flexible, me deja. Vamos a ver si se puede. Vale, sí. Lo hemos conseguido. Al ser el plástico un poquito flexible, lo hemos conseguido. No consigo que apunte hacia adelante, pero bueno, la sujeta así un poco de lado. En la suela de los pies también tiene otros dos agujeritos. Son hexagonales, ¿eh? Tanto el de la espada como el de los pies son hexagonales que fijan mejor. Comparando esta nueva figura de Fortnite con las de Mega Bloks, vemos que son un poquito más altas, aunque tienen menos articulaciones y el tipo de plástico es diferente. Por si teníais curiosidad, la figura mide unos 7 centímetros. Las de Mega Bloks apenas pasan de los 5, 5 centímetros y medio. Vale, veamos ahora este pack con 4 figuras y cada figura tiene su accesorio. Parece que podemos abrir por aquí. No, el tipo de blister no nos deja, no nos permite abrir sin estropear el motorio. Pero bueno, aquí tenemos la bandejita. Mirad, qué chulada, qué bonitas. ¿Qué vemos primero? Vemos a Moisty Merman, no sé si lo he dicho bien, C1S4. Seguimos con estas nomenclaturas, que no sé muy bien para qué es. Decidme en los comentarios si sabéis qué significa. Seguro que sí. ¿Su accesorio? ¿Es una cámara de filmar? Un hombre pez, hombre de los pantanos, parece monstruo de los pantanos, ¿no? Con esas aletas, branquias, tiene las mismas articulaciones, también muchos detalles. Tiene pintado el cinturón, detalles de color en manos y pies y un pico muy original, ¿no? Una cámara de vídeo. Lo colocamos aquí al lado de su compañero y vemos al siguiente, que tiene un aspecto muy siniestro. Raiven C1S3. Y atención, porque este tiene un aspecto muy, muy chulo, ¿eh? Mirad esa gabardina, que es de una gomita muy blandita, muy chula. Tiene un montón de detalles. También tiene el cuello de la gabardina, pañuelo, la capucha, ese pañuelo aquí también en el hombro. Unas botas muy molonas y un pico también bastante siniestro. Parece una azada, ¿no? Lo que llevaría la parca, ¿no? La parca de la muerte. Añadimos la figurita a la colección y vamos a por la siguiente. Decidme en los comentarios qué os parecen, qué figurita es vuestra preferida y si nos estamos olvidando de algún detalle, ¿vale? Que seguro que si conocéis Fortnite conocéis muchas cositas de estas figuras, de estas skins. Loop Breaker C1S7. Una skin femenina muy chula, ¿eh? Mirad, tiene cola y todo. Es como un traje así muy de gato, ¿no? Muy de Catwoman. Tiene un pico con un aire tecnológico así muy futurista. Y mola un montón, ¿eh? Esta tiene menos color, pero bueno, es que la skin sería así, ¿no? Es roja, tiene un par de colores rojo y negro, ¿no? Tiene detalles en negro y algo en amarillo. Aparte de esta cola que mola un montón. La añadimos a la colección. Se aguantan bastante bien de pie, ¿eh? Que es algo muy importante. Por cierto, no lo he dicho, pero aquí tenemos otra colección de minifiguras. Estas son bastante más económicas. Estas cuatro costaron 15 euros. Bueno, la verdad es que estaban de rebajas porque costaban 35. Pero bueno, parece que no han tenido mucho éxito y ya estaban en el montón de las rebajas. Son graciosas, coloridas, rechonchas, pero no articuladas. Vale, vamos a por la siguiente. Pero antes, disculpad que he tenido un error. He dicho que era el Loop Breaker, pero eso parece que es un tipo de las figuras, ¿no? Alguna especialidad de las figuras. Esta es C2S2. Y el nombre es Meukles. Creo que hace un juego de palabras, Meow, de gato. Porque parece que es un gato. Tiene cabeza de gato. También una figura muy, muy chula. Muy detallada. Tiene aquí las cartucheras, ¿no? A los lados. También tiene cola, al ser un gato también. Esa cabeza de gato que está muy chula. Un tatuaje aquí en el brazo. Las articulaciones, no lo voy diciendo, pero son todas las mismas, ¿eh? Todos tienen las mismas articulaciones. Y los accesorios son un par de cuchillos que molan un montón. Mirad, mirad esto. No me digáis que no mola. Estoy preparado para la batalla. Yo la verdad es que de momento no sé por cuál decidirme. Aquí tenemos a Love Ranger. ¿Qué es? ¿Cupido? Parece cupido, ¿no? Parece una estatua griega de cupido. Por cierto, estas pegatinas son un desastre. Si, menos mal, si sois coleccionistas y queréis la caja para coleccionarla, estas pegatinas es un desastre. Te destrozan la caja. Vamos a abrir. Este trae una ballesta muy molona. Mirad qué aspecto más serio, más imponente, más siniestro. Una figura que se mueve. Una figura de mármol. Con una ballesta. Uy, esta no sé si podremos sujetarla. Aquí han intentado ser fieles al arma, pero, claro, tiene que pasar el dedo gordo por aquí. Lo hemos conseguido. No queda demasiado bien, pero ahí está. Claro, la ballesta es bastante completa. Es chula y supongo que es muy fiel a la del videojuego. Pero bueno, cuesta ahí de agarrarla. Vamos a sumar esta esquina ahí. Ya veis que está muy bien equilibrada. Se aguanta con facilidad. Y por último tenemos a Tomatito. Tomatea, ¿eh? Cabeza a tomate. Muy chulo, ¿eh? Decidme en los comentarios qué skin os gusta más de este unboxing. Y si queréis que consigamos alguna de estas, ¿eh? Ahí está Platanito. Ahí tenemos skins muy chulas. Vamos a abrir a Platanito. Ahí va Tomatito. Vale. Es C1-S3. Yo creo que esta es de las más chulas, ¿eh? Mirad qué colorida. Qué nivel de detalle es más chula. Tiene ahí una pizza en la camiseta. Un trozo de pizza. De pepperoni. La cabecita de tomate. Sus colores muy vivos. Muy alegres. Articulaciones las mismas. Ya lo sabéis. Vamos a intentar poner a Tomatito en alguna posición un poco más trambólica. Este es el accesorio de Tomatito. Decidme en los comentarios si conocéis este arma. Y la única pega que le veo es lo que os he comentado de que para orientar el arma hacia adelante suele ser complicado. Queda un poquito complicado, ¿vale? Es un plástico flexible. Mirad, mirad. Ha quedado bien. Flexan un poquito las articulaciones. Y lo hemos conseguido. Venga, va. Vamos a poner esa posición que decíamos. Esa posición un poquito más especial. Tiramos así la cabeza como si estuviera mirando para allá. Nos faltaría unas peanas ahí para poder sujetarlas, ¿no? Y que una pierna quede así en el aire, por ejemplo. ¡Wow! Pero mirad, he conseguido ponerla en una posición muy chula, ¿eh? ¿Qué os parece? A ver si la consigo girar, ¿sí? Una posición de acción muy molona. Vale, pues aquí las tenemos todas. Ya sabéis, votad en los comentarios qué figura, qué skin os gusta más, ¿eh? Qué skin es más molona. Personalmente no sé decidirme. Bueno, pues ya tenemos las 7 figuras de hoy. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Decídmelo en los comentarios si queréis que veamos más figuritas de estas. Y por supuesto, no olvidéis darle al link al me gusta y a compartir. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.